Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes ando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, R-M-J, hay más que suena, pa' que sepa Dímelo, France in the beat, matando a los malaychones Perreo, a que lo haitlen, que creen que lo que es, esta es el music No funcionamos, lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos, pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere que te deje la cama extendida Después ya que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el trippy Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana, mirando la city Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo más gastaste intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Esto no es solo, bebé Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mi Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Pero yo si no Bebé Esa es una noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Only on the drums Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estas perdidas, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliandra a hablar romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo, cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz, que no sé Dame agua, que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime... ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma... ¿Cómo te saco de aquí? Sigo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo quiero repetir pa' la p***a Pero nunca pensé que iba a ser un timon Lo quiero darte La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Aquí agonía! Gracias.